integral de 2x menos 3 partido x cuadrado menos 3x más 5. En principio, tú cuando veas las racionales vas a decir, uh, esta es racional. No. ¿Por qué? Porque si tú derivas esto, te queda 2x menos 3. ¿Qué es el lugarismo de corriente? Ahí está. El cambio de variables sería t igual a x cuadrado menos 3x más 5, derivo t, y me queda 2x menos 3, diferencial de x, y diferencial de x sería 2x menos 3 partido diferencial de t. Entonces. ¿No será? ¿No será? ¿No será? Sí, porque se queda el salado para simplificarse con lo de arriba. Esto me quedaría integral de 2x menos 3 partido t por diferencial de x, que es diferencial de t, partido de x menos 3. Y me distante inmediatamente de que lo que tengo es un logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano se pone con valor absoluto, ¿vale? Porque el logaritmo neperiano, el dominio tiene de cera más infinito. Y esto sería logaritmo neperiano de x cuadrado menos 3x más 5. Gracias.